¡Papá! 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 Yo no soy de roba, porque era mujer y yo no puedo parar, yo no soy de roba. Entonces, te acusaron en tu país y dicen que no tenían robados. No, eso no. ¿Y a quién te acusa de...? El que me está acusando de roba, no sé, el comité me está acusando de roba, la tera y está pagando porque yo soy yo. ¿Tú entiendes qué? A la presidante de la Junta de Vecinos. ¿A quién? A la presidante de la Junta de Vecinos, la que ya que soy yo. ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? Sí, yo no sé, tú ayer, yo no sé, tú ayer... ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Pues se va a ver que te voy a poner, yo no soy de roba o nada. ¿Dónde tú recibes, mi amor? ¿Dónde tú recibes, mi amor? ¿Dónde tú recibes? ¿Dónde tú recibes? ¿Dónde tú recibes? No, 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 no. Se dice que tú estabas resistiendo ayer a ser apresado. ¿Por qué? No, yo no me interesa que era por roba, me están buscando ahí, y no me entregué, pero yo no por roba, porque la mujer... ¿De qué mujer tú hablas? La mujer mía. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella se llama Cuca, ella le dice Cuca a ella. Cómo pensar, yo muchas esas esas líneas.